Hola, buenos días. Hoy tenemos una sorpresa. Van a venir unos invitados muy especiales que nos van a enseñar una gran lección para nosotros caminar y ahorrar un montón. Hola amiguitos y amiguitas. Soy Basureto, el contenedor más coberto. Pero, a pesar de mi color gris, no soy nada feliz. Estoy triste y desdichado por culpa de los humanos. Tira que en mí todo lo que pilla, en vez de arrojar los restos de la comida. Mis hermanos, cristalín, papelín, platillín y rojín, están ahí enfadados. Y por no trabajar, al palo se van a apuntar. Y si queréis hacerle ir, escuchad con atención esta pequeña lección. La basura es un tormento y nos importa a todos un pimiento. A veces la quemamos y entonces contaminamos. Tres remedios que les voy a dar para no contaminar y no malgastar ningún material. Uno, reutil. Dos, reciclar. Y tres, reutilizar. ¿Os sabéis entender a la resolución? ¡Sí! Yo no, pero... Pues manos a la obra. Ayudadme a sacar para que se pueda recitar. Sí. Pero antes, vamos a llamar a mis hermanos. Cuando yo diga una, dos y tres, todos gritamos y llamamos a papelín. Una, dos y tres. ¡Papelín! ¡Papelín! ¡Hola! 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 Yo soy papelín, porque papel y cartones se pierden en mí. ¡Porten! ¿No os ha parecido una visita de papelín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy asentada! Pues ahora, atención, que vamos a la llamada a otro de mis hermanos. Cuando yo diga una, dos y tres, todos gritamos y llamamos Cristalín. ¿Sí? ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! 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 Soy Cristalín, y me llamo así porque el cristal se pierde en mí. ¡Bueno, bueno, bueno! Creo que os lleváis genial con Cristalín. Pues ahora, vamos a llamar a otro de mis hermanos. Pero, tenemos que gritar más fuerte, porque está un poquito sordo. Cuando yo diga una, dos y tres, llamamos a Platiquín. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Platiquín! Ahora, me llamo Platiquín. Me llamo así porque el plato y el ato se arroja de aquí. ¡Platiquín! 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 ¡Hola! ¡Platiquín! Yo soy Rojín. Porque lo que contamina mucho, se viente en mí. Las pilas pum pum contaminan un montón. Tres niños, que sean un primor y lleven cada residuo a su contenedor. Levantad la mano, tres niños. Venga. Dale, coge. Pazulete en el medio. Abre las manos. Las niñas, la otra ayuda. ¿Ves que esa está arrancando todo? Dale, dale. Aquí está arrancando, pero no está llevando a su contenedor. Venga, ayúdale a que lleven cada residuo al contenedor. Vamos a ver. Venga, rápido. A ver si no tardamos. Venga. El vidrio al contenedor verde. Los plásticos al contenedor amarillo. Pero las pilas no, las pilas las han impuesto. Hay una pila botón en el contenedor de papel. Venga, ese es el contenedor rojo, la pila botón. Venga, tira pegada a la pila botón. Venga, dásela a mis niños. Venga, pa'o. Te le ayuda a los niños. Venga. Al rojo. Venga, ayúdale a vosotras a arrancar, vistas. Tira, ayúdale a arrancar bien carrecido. Y se lo doy a los niños. Y se lo doy a los niños. Yo quiero. Yo quiero. Venga, ayuda, ayuda. Ayúdale a los niños y a los niños. Así, la venta. Rápido, allí. Venga, gana, ayuda, ayuda. Venga, más rápido, gana. Aquí hay una goma. Sí, sí, sí. Ahí. Y aquí hay una goma. Una celula. Una rojita. Una rojita. Una pila. Aquí hay una pila. Esta pila. Esta pila. No, no, alejando. Claro, los restos de comida se quedan en el contenedor gris. Venga, el papel. Venga, tira, ayuda. A los niños y a los niños y a los niños. A los niños. Venga, nace, el pollo se queda. No, ya están de comida en el contenedor gris. Y la hoja se queda en el contenedor gris. ¿Ya está? A ver. Vamos a ver si han hecho bien el trabajo. Venga, vamos a ver si han hecho bien el trabajo. Venga, muy bien. Un abrazo a vuestro compañero. Venga, que se pasen primero el contenedor de pila. A ver si tienen las pilas colgadas. A ver, vamos a poner en el centro. Venga, un aplauso que lo han hecho bien. Venga, el contenedor rojo. El contenedor amarillo. A ver el amarillo. Muy bien, los plásticos, las botellas. Muy bien, otro aplauso. A ver, el contenedor verde. Lo de cristal. A ver si está todo lo de cristal en el contenedor verde. Sí, otro aplauso. Muy bien. El contenedor azul. Papel y cartón. A ver si está el papel y el cartón. Sí, bien. Ya está bueno. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¿Ya has recortado mogollón? Sin gata, plástica y cristal, ya puedo saltar. Sin patalar mis cartones, ya no me duelen las riñones. Y gata por ser para la fila, ya no me duele la barriga. Alguardo es muy prevenir cuando veáis un contenedor. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! En el coelho todos han brigado, niñas y niños de medio perfectamos. A los pasajes y a los desampados, abramos agua y desampadamos. ¡Qué alegría! Para no contaminar, hay que respirar, niñas y niños de medio perfectamos. ¡Qué alegría! 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 ¡Te les gustó! ¡Estartí! ¡Hab mph! En el verde Las botellas de cristal Y los tarros Muy bien, en el amarillo Plástico, ¿qué más? Las latas ¿Verdad? Los polchos En el rojo, que es muy peligroso Las pilas Y en el gris Los restos de comida Los restos de comida ¿Verdad? Lo que nos sobra de comer El verde es la hoja Muy bien, y la hoja del rojo También aquí